Hola amigos, bienvenidos a mi canal El Diario del Rorro. Me encuentro aquí en el camino a mi casa después que vengo de trabajar. Y mire este lugar bonito aquí. Quise compartirles cómo se ve aquí la montañita esa, las nubes. Y como ven hay esta pradera aquí bonita. Es un tipo de avena que siembran para el ganado. Esto aquí en Estados Unidos lo hacen con los terrenos que no están fincados, que no hay casas. Que están naciendo más sin pues baldíos como se dice. Y de alguna manera para sacarles algún producto durante o más bien antes del invierno le ponen semilla para que cuando llueva, con la lluvia del invierno, todo esto crezca solo. Acá viene otro troque también pasando. Un troque de cemento. Es un camino rural aquí donde yo hago una travesía porque a veces tengo unas casas en un lado, otras en otro y cuando hay una manera de evitar rodear mucho hago esas travesías. Como ven es un camino rural ahí, todavía no es carretera oficial. Apenas están pasando uno que otro carro. De igual manera se ve muy bonito. Son los lugares que me gusta disfrutar cuando ando caminando por ahí. En todo lo que uno ande haciendo hay un gusto por la naturaleza. Si usted se fija en las cosas más sencillas, a veces está más diversión que hasta donde paga uno dinero. Está muy bonito, muy, muy bonito. Voy a arrimar la cámara un poquito para que vean las piedras. A ver si se vean las piedras. Mucha piedra. De arriba anda un cuervo. Un cuervo. Un gavilán, algo así. ¿Qué es un gavilán? Un gavilán pollero. Es todo amigos. Si les gustó mi video, denle un like y suscríbanse. Hasta luego.